La semana pasada el restaurante que está allá enfrente, se hizo la remisión al Valdez Parking por obstruir la vía pública de artículo 25, fracción segunda. No tiene una semana y otra se va apartando la vialidad. Entonces me gustaría que se remita al juez cívico de esta persona como reincidente y pues ya a ver si entienden un poquito. Entonces para ver si me puedo hacer el apoyo. Para agarrar, porque tiene unas láminas y tiene ese paraguas con unas sellas afuera. Obstitución vía pública. Obstitución vía pública, artículo 25, fracción segunda del Código Civil. Vamos por allá. Entonces me voy por el otro lado. Bueno, los dos oficiales apidan López. Estamos aquí en la colonia Estrella, en la calle Joyas y Azabache. Como ya habrán escuchado, siguen obstruyendo la vía pública. La semana pasada hubo una brigada. Y se remita desde el restaurante Tanguyú. Entonces vamos a ver qué procede ahorita. Buenas jefe, ¿cómo está? Seguimos de reincidentes. Entonces para subir esto a la patrulla. El letrero y la sombrilla. Inclusive, esa silla que está ahí, no puede estar ahí. Está obstruyendo la vía pública. Ya se le había explicado la semana pasada. Estaba sentado, nada más. Tengo derecho a sentarme, ¿no? Pero no puede sentarse, pero no puede estar la silla. Recuerda que se habían portado a la altura. Dice que se iban a componer, pero seguimos con lo mismo. No le deje pasar al oficial, por favor. Bueno, pues ahí están los teléfonos. Y no nos va a permitir que se meta esta persona. Sí, sí, es reincidente. O sea, y todavía dice que lo venimos a molestar. Que ha tenido problemas, pero... La vez pasada los encargados o dueños le habían dicho que no iba a volver a suceder, pero... Al parecer no. ¿Qué placa tiene oficial López? 82, 75, 99. Perfecto, gracias. Aquí está el otro oficial López. ¿Cuál es su placa, perdón? 92, 37, 79. Gracias. Aquí también tenemos otras... Las cubetitas. Se nos estaban escapando. ¿Y andan allá? ¿Mandé? No deben de estar ahí. ¿Qué hacemos al día? ¿Mandé? Pues el señor que se haga responsable. Claro, con mucho gusto. ¿Los quieres? Sí, sí. Perfecto. Si gustas, te puedes subir a la patrulla para que te remitamos. Bueno, te remitan los oficiales. Y pagues tu infracción por estar obstruyendo la vía pública. ¿Y el cuate de la leche? Sí, se ponen también rejejos de que se me regalaron. Sí, adelante. Como tal es de pública. No, vuelvo a repetir. Aquí no sé, yo no sé por qué es más el paraguas. Señor. Ah, bueno, entonces me hubiera metido. Este, ese paraguas le doy la facilidad que lo meta ahorita o me lo llevo de una vez. Y ese ya lo pierden definitivo en la delegación. ¿Nos llevamos el paraguas también, oficial? Sí. El bote. El bote dice que es un repartidor. Es para lavar. Vamos a ser realistas. Sí, bueno, es que con este también ponen, inclusive los cuenos que están allá adentro, los... Ah, yo ya lo comento el bote porque se... Sí, porque si eran para lavar ya los hubiera subido. Ah, qué, no va. Sí, ya los hubiera subido a la camioneta. Vámonos. Ah, pero ahora sí, no hay relato de todo. Sí, 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 sí. Ahorita, ustedes se van, quieren que los acompañe. Como gustes, yo lo presento, tengo las evidencias, tengo el caballero, si gusta. Pero sí me gustaría que me regalaron. Sí, ahorita cortando la atención. Este, ¿a cuál vamos a ir? ¿Al 6? Ah, a GAM 6. A GAM 6. ¿Quiere que lo acompañe ahí? Como usted me diga. Como guste. Si usted quiere, vea, que hagamos mi trabajo o lo hago. Como tal, ya está arriba. Ok. Si usted quiere acompañe. Ya apuntó todo el rudo. No le puedo decir, no le puedo decir, no me acompañe, si me acompaña. Ah, la decisión de usted. Perfecto. Ok, ya... ¿Ya estuvo? Sí. Y bueno, estamos llegando al juez cívico. Va a remitir al reincidente. Bueno, es juzgado cívico GAM 6. Y bueno, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Nos periscopiamos más tarde, no puedo transmitir. Amigos de Periscop. Bueno, vamos saliendo del juzgado cívico GAM 6. Fue una remisión rápida. Creo que se... Fue más rápida que la vez pasada. De 10 minutos. Creo que aquí fue como de 7. Y lo demás de chisme. Al ser residente esta persona, tiene que cubrir un arresto. De 13 a 24 horas. Y no puede pagar fianza porque ya es reincidente. Es lo que me explicaba el juez cívico. Y pues ahorita van a hacer el proceso para remitirlo. Y bueno, ya lo que considere él que se va a quedar. A ver si entiende. Pues está difícil. Reincidió. Bueno, tenemos que estar contra ese restaurante Gandaya. Yo creo que es un restaurante que no va a entender. La vez pasada, le dijéramos hasta los encargados o dueños que no iba a volver a suceder y hasta hicieron su comercialote. Hace 10 minutos le quitamos sus botes y sus cosas que tenía aquí para apartar la calle. Le valió cacahuate. Y volvió a poner todo. Y ahorita los que llegaron con la transmisión inicial, bueno, pues pudieron darse cuenta que el tipo llegó corriendo, literal, a bajar sus cosas. ¿Qué hubo, Lee? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, Lee? ¿Qué hubo, Lee? ¿Qué hubo, Lee? Hola, hola amigos Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en la En este restaurante Oaxaca en México Vamos a tocar a ver si nos dan servicio Buenos días, venimos por el servicio Si, si me hace el favor Aquí tenemos a este Este señor Gandaya, reincidente Le acabamos de quitar sus conos Sus botes Y literal, le valió Y los volvió a sacar Miren, esos que dejamos ahí Los acabamos de quitar Todos estos Eso Y los que ya llevamos en la camioneta Ahorita, aquí lo tengo en el video Como el señor está recogiendo todo Para volver a guardarlo Entonces No lo puedo sacar Ah, no, ahorita lo hacemos Le invitamos a que salga No hay problema Este Buenos días Buenos días, señor Nos permite un momentito Oiga Este Lo que pasa es que no pueden estar obstaculizando a la vía pública No, no, no Dígame algo Que no me haya dicho hace 10 minutos Que pasé a quitarle sus botes Y que les valió Y lo volvieron a poner Pero yo no soy le indicado Yo pregunté por el encargado del restaurante Y lo mandaron a usted No Pues lo veo aquí afuera Hola Buenas tardes ¿Cómo está? Acabamos de pasar hace 10 minutos Con su Supongo que es su valet O su vigilante No sé Retiramos las cosas Con las que utilizan Para apartar la calle Que usted lo tiene perfectamente ubicado Y le pedimos que no los volvieran a sacar Porque obviamente pues está prohibido El oficial le puede explicar Cuál es el argumento legal Es el artículo 25 Fracción 2 de la ley de cultura cívica Dimos la vuelta El señor volvió a sacar todas sus cosas Ahí están arriba los que acaba de volver a subir el oficial Y este Y no entiende Entonces le vamos a pedir Es empleado, ¿verdad? O sea, yo soy encargada ahorita Ok, bueno, pero usted va a sacar el empleado aquí Estoy ahorita a cargo Ok Le voy a pedir de la manera más atenta ¿Está consciente de lo que le estoy diciendo? Sí Bueno, le voy a pedir de la manera más atenta Que por favor le pida al señor que salga Para que por favor lo puedan presentar al juzgado cívico Por obstaculización al vio público Se lo pido por favor Como persona responsable Que usted me está diciendo que tengo toda la razón Que usted está aceptando que es la parte que hace Para que por favor dejen de hacerlo Pero al señor lo necesitamos Si es tan amable nos permite que pueda pasar de este lado ¿Por qué razón se lo van a llevar? Por obstaculización de la vio pública Es una falta cívica Ah, entonces ¿A quién la gusta? ¿A dónde va a pasar? Así es No sé dónde vayan a pasar ¿Perdón? A GAM 6 ¿A GAM 6? ¿Es la que está acá? Ah, bueno ¿Sí? Si me hace a favor Lo esperamos Muchas gracias Pues le pediría que utilizara sus influencias Y sus encantos Realmente es reincidente Los dueños me entregaron a mí Pero me ponen en una posición Le entiendo De hecho es una falta administrativa O sea, va a pagar una multa nada más Por la reincidencia Y es con la intención de que dejen de hacerlo Realmente Eso es todo, ¿no? Sí, no es cárcel Sí, claro De hecho está prohibido El señor nos ve Aquí lo tengo en el video Estamos transmitiendo en vivo Y ve el video Y ve como el señor De inmediato viene Corre Levanta todo eso Y los mete Y intenta levantar los otros Entonces digo Lo tiene perfectamente claro Que está prohibido Entonces Pues yo creo que así como Como el señor tiene el valor Para venir y agandallarse la calle Y romper la ley Pues hay que tener el mismo valor Para afrontar las consecuencias Que es la falta cívica Y que pague su multa Entonces Por favor Sí, estén amables Bueno, pues vamos a esperar A la señora Muy amable Según no sabe Obviamente sí sabe Aquí está la patrulla Que nos está apoyando Es la MX-507N2 De el sector Tepeyac Y el oficial Que llegó muy pronto Muchas gracias Oficial, ¿cuál es su nombre? Policía López Sánchez Gracias, ¿su placa? 73-23-26 Muy amable, muchas gracias Pues es el oficial López Que acudió al llamado Hace 10 minutos Le quitamos sus botes Y sus cosas que tenía aquí Para apartar la calle Le valió cacahuate Y volvió a poner todo Y ahorita Los que llegaron Con la transmisión inicial Bueno, pues pudieron darse cuenta Que el tipo llegó corriendo Literal A bajar sus cosas Entonces Pues vamos a A tratar de ¿Te la puedo mandar por WhatsApp? Y ya es algo constante Es un reporte que los vecinos Han hecho Cotidianamente Para que Pues se atendiera ¿Qué tal oficial Miranda? ¿Cómo está? Buenos días Que me agarren la silla No, no se preocupe Estamos pasando aquí en la colonia A retirar los Bienes mostrencos Que la gente Pues de repente deja Y yo creo que se lo olvidan O en este caso Como el señor Que pone sus obstáculos Para que la gente No se estacione Hace 10 minutos 15 aproximadamente Pasamos Retiramos unos que estaban aquí El señor se puso al brinco Literal Dijo me vale madre Hagan lo que quieran Este Seguimos con Con la ruta Que estábamos haciendo Y volvimos a pasar Por la calle de allá Y Ya tenía todo afuera Entonces Pedimos el apoyo Llegó el oficial Este López Y Le pedimos que nos apoyara Para remitirlo Por obstaculación en la vía pública De inmediato El tipo que vio la patrulla Salió corriendo Empezó a recoger sus botes Alcanzamos a recoger Los que tiene el oficial En la En la camioneta Obviamente se metió Ya se la sabe Entonces bueno Ahorita le pedimos A la encargada del restaurante Que hablara con él Para que le Hiciera hincapié Y que bueno Pues lo Conminara A salir Y a Que pudiéramos presentarlo Al juzgado cívico Por la obstaculación En la vía pública A salir como el señor Dijo O sea Ya fuera en la vía pública Ah sí claro Sí 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 Totalmente No 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 De hecho la idea es que la señora Hable con él Para que el señor salga Y obviamente pues Se haga responsable De la falta que Que está cometiendo ¿No? Que obviamente es de lo que salga Si no pasaremos a llegar Con el juez A ver que procedería Pero Claro Perfecto No le agradezco El oficial Miranda Muchas gracias Vamos a esperar un momentito A ver si sale Y si no bueno pues ya Al menos dejarnos Dejarnos el dato ¿No? Para que estemos En un rondín constante ¿Qué pasó mi amigo? No está realmente señor Pero ahorita Pero si puede proceder ¿Perdón? Si puede proceder ¿De qué perdón? De ustedes Digo En caso de que no puedan Seguir Si usted le permite El acceso al policía El oficial puede entrar No quiere salir Ok Si usted le permite El acceso al oficial El oficial puede pasar por él Y se acaba Déjame hablar a mi patrón Es que a mí me ponen Ahora sí que yo no sé De eso La verdad Espérenme Ya pasamos Ya le dijimos Hace 15 minutos Literal Dijo Perdón con la señora Me vale madre Hagan lo que quieran Entonces Volvió a poner los conos Que son los que están Allá arriba Nos vio llegar con la patrulla De inmediato agarró Salió corriendo Recogió esos tres Que están allá Nosotros alcanzamos esos Y se metió corriendo Entonces digo Yo creo que no van Las actitudes Una El señor sabe perfectamente bien Si no No los hubiera levantado Dos Pues también como que Ponerse en ese plan De pues me vale madre Hagan lo que quieran Pues no van Y tres Digo Pues la verdad es que Es la primera presencia De su restaurante Y yo en cuestión personal Y todos los que Los están viendo en vivo Pues tienen una mala experiencia De su restaurante En este momento Por una persona Que es la que recibe Sus carros Y que obviamente Ustedes no tienen nada que ver A lo mejor su comida Está muy buena Y todo lo que ustedes quieran Pero la primera presencia Que es el valet parking Pues es terrible ¿No? Entonces digo Yo no creo que Que sea una buena Sí, pero necesito Que me manden la información Saludándolos Estamos aquí con el restaurante Se llama Tanguyú La encargada del restaurante Gracias La responsable del restaurante Marina Muy amable Como escucharon En el otro En la otra transmisión Le explicamos La persona El del valet Le pidieron que saliera Finalmente accedió a salir A afrontar la falta A petición de la señora Marina Y de la gente del restaurante Realmente el restaurante Pues yo espero que lo visiten Es un buen restaurante Supongo Comida yucateca No, ¿qué? Oaxaqueña Y bueno Pues afrontan Perfectamente Como debe de ser La responsabilidad De su Valet parking Así que bueno Pues permítame felicitarla Muchas gracias Ojalá Y todos los comercios Que hacen este tipo De actividades Llamémosle ilícitas Que están mal Que rompen la ley Tuvieran la misma actitud Que tienen ustedes Y su restaurante De afrontar la ley No pasa nada Es una falta administrativa El señor va a pagar Su sanción Por la obstaculización Si no tiene para pagarla Pues va a quedarse Unas horas arrestado Lo que determine el juez No es nada grave Y posteriormente Bueno, pues lo liberan Pero de verdad Le agradecemos mucho Qué bueno Sigan así La verdad es que Nos hace falta mucha gente Y muchos negocios Como ustedes Le agradecemos Marina Que tenga muy buen día Una felicitación De parte de Poder Antigandaya Gracias Entonces bueno Vamos a presentar Al caballero Le agradezco amigo Muchas gracias Invítalos a su restaurante Claro que sí ¿Cómo se llama? Carlos para servirle ¿Y el restaurante? Tango yo Desde 1900 ¿Es un momento? Publicidad Desde 1988 Desde 1988 Sale entonces Bueno Vengan a probar el restaurante Muchas gracias Carlos Gracias Que tengan buen día Entonces van a presentar Ah, es cierto Avenida Joyas 23 En la Colonia Estrella Ahí les paso la factura De la publicidad Nada es cierto Teléfono 5577-3280 La unidad MX-507 TN2 Es la que presenta Al infractor Este Yumi Nos apoyas por favor Yumi es el que va A presentar al señor Ahí llevan sus Sus artículos Sus cosas Y en mi periscope Anterior Está en el de la GAM Está Este La parte del señor Para que puedan comprobarlo ¿Sale? Que tengan muy buen día Agradecemos a los oficiales El oficial Este Miranda Oficial El oficial Escobar Y el oficial López Que fue El primero que llegó Presto Muchas gracias a todos Estamos Continuamos con la Con la brigada Con la jornada Y como vieron Hace unos momentos Pues bueno Reiko Y nosotros Pedimos el apoyo De una patrulla Más bien Para la remisión De una persona Por obstaculización Y En este caso En este caso La autoridad Nos apoyó Bastante bien Llegó el oficial Se le explicó A la persona La persona La dueña del local Bastante responsable Decidió Pedirle Al Al valet Que Respondiera Por sus actos Y salió Salió a dar la cara Al señor Entonces En este caso Pues la autoridad Nos pidió El apoyo Para realizar La remisión En este caso Y pues bueno En este momento Nos dirigimos A GAM6 A Como la parte Quejosa Vamos Con el infractor De hecho Ya llegamos Está muy Vamos a GAM Y ya llegamos Ay que mamadas Este Y bueno Vamos a tomar presbítero Y ya que salimos Don Martín Aquí estamos Ya está pidiendo El oficial Para hacer La boleta De remisión Entonces Vamos a pasar Con el Con el juez A presentar Este oficial Fue el que nos apoyó Junto con estos Oficiales Bastante Bastante bien El El apoyo Con estos Con lo que estaba Apartando Este ya estaba Este ya estaba Son estos tres No Yo los subí Si De verdad Estaba ese El bote El bote de basura Ese justamente Y este Con las banderitas Si Eso también No Es que ese es Del oficial Pero Ese es el Del oficial Este es el De usted Si Si exacto Mi estimado Esta pensé Que era la mudanza De César Si Los vio bonitos El El oficial Pues miren Estamos en el Juzgado cívico De GAM6 Adentro no podemos Este Periscopear Ya viene El El caballero Y que Bueno Pues viene A enfrentar Entonces Como les comento Pues adentro No se puede Estos son los Los tubos Los conos Perdón La ciudad de México Es un desmadre Dice el señor Que ya tenía Rato cuando venía Saludos Presbitero Nos periscopemos Más tarde Saludos Don Martín